Buques de la Guardia Agostanera de Estados Unidos interceptaron en aguas del Mar Caribe una embarcación semisumergible con tres tripulantes y 2.500 kilos de cocaína. Provenía de Colombia y es la primera ocasión que detectan este tipo de navío en esta región. Tenía una cara de tiburón pintada en la proa y adentro sacos de la droga venían disfrazados como sacos de arroz. Esta es la incautación de cocaína más grande jamás procesada en el distrito de Puerto Rico. El 14 de abril de este año, un gran jurado federal emitió una acusación contra los tres tripulantes. El señor Arturo González Quiñones, Fremen Yepes Ospina y José Álvaro Córdoba Rentería. Por casualidad, cuando yo era un fiscal en el distrito en Florida, en Tampa, en el año 2008, yo acusé al señor Arturo González Quiñones. Él salió bajo fianza o bajo supervisión en el año 2019 y regresó de estar en esa embarcación. Esto fue interceptado aproximadamente de unos 150 millas norte de Punta Gallinas. Esto es sumergible, como ven las fotos que están aquí al lado mío, es de 52 pies de largo, 8 pies de ancho y tiene un compartimiento de algunos 25 pies. El cargamento está valorado en 75 millones de dólares. El valor de la droga ha ido en aumento, pues el año pasado se vendía a 19 mil dólares el kilo y hoy día se vende a 30 mil. La intervención es parte del esfuerzo del Caribbean Corridor Strike Force, una fuerza multiagencial de entidades federales y estatales creada en el 2006. La cantidad de droga incautada desde octubre, que es el inicio del año federal a nivel fiscal, y el mes de abril, o sea, en los primeros seis meses, ya sobrepasa la cantidad de droga incautada, tanto en el 2019 como en el año 2020. Puerto Rico sigue siendo el puente de entrada de la droga hacia Estados Unidos. Los cargamentos provienen principalmente de Colombia y Venezuela, aunque República Dominicana sigue siendo otro puente importante. Anoche, conficcamos más de 300 kilos más, en otro caso, otra embarcación. En la conferencia de prensa efectuada a los predios de la Guardia Costanera en San Juan, participó el negociado de la Policía de Puerto Rico y Fura. Es la primera ocasión en que se radican cargos en Puerto Rico por una ley del 2008 para combatir el uso de estas embarcaciones sumergibles y semisumergibles para el tráfico de drogas. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.